Gracias. Gracias. Sus majestades y los reyes. Gracias. 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 Se abre la sesión. Tiene la palabra don Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Majestades, en este Día Internacional del Libro, en el que conmemoramos el aniversario del fallecimiento de don Miguel de Cervantes, pero también los de William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, en este 23 de abril, cuando nos reunimos para la entrega del más importante galardón de la literatura en español, nos enorgullece vuestra presidencia. Siempre atentos, siempre fieles a la cita con la cultura, nos alienta su compromiso con nuestro patrimonio común en todas sus expresiones, pero de manera particular en esta jornada con nuestras letras. Lo agradezco como ministro de Educación, Cultura y Deporte, pero también como español, porque esa cercanía y ese cariño que vuestras majestades muestran y demuestran al mundo de la cultura es un fiel reflejo del que sentimos todos los españoles. Deseo también la bienvenida y agradecer la presencia al presidente del Gobierno y al resto de autoridades en este Paraninfo de la Universidad, testigo de la vida y las vicisitudes de tantas personalidades de nuestra historia. No quiero comenzar mi intervención sin enviar un caluroso recuerdo a la familia, a los amigos y lectores del escritor mexicano Sergio Pitol, premio Cervantes del año 2005 que nos dejó el pasado 12 de abril. Su vida, su obra y su memoria estarán muy presentes en el día de hoy, porque con su desaparición no solo hemos perdido a un escritor sobresaliente, sino también a un hombre que dedicó toda su ilusión y su fuerza al servicio del mundo editorial. Todo un ejemplo y un referente de amor a las letras y a la cultura en español al que echaremos de menos, pero del que podemos seguir disfrutando a través del legado que constituyen sus obras. Majestades, procedente del griego y latín tardío, utilizamos el término paraninfus para referirnos al más noble salón de actos de las universidades. Pero en su última infrecuente acepción, el término paraninfo resulta aún más propio para la ocasión que nos reúne, al designar al anunciador de una felicidad. Eso es lo que hoy nos congrega en esta Universidad de Alcalá. Fue esa felicidad la que anunció uno de sus alumnos más célebres, don Félix López de Vega, cuando plasmó en los siguientes versos lo que supuso su vida académica en estas aulas y el modo en que transmutó dulcemente su biografía. Dicen así, «Criome don Jerónimo Manrique, estudié en Alcalá, bachillereme, y aún estuve de ser cleri guapique, cégome una mujer, aficioneme, perdóneselo Dios, ya estoy casado, quien tiene tanto mal ninguno teme». Esta confesión de López sobre sus estudios en esta universidad son una belleza de posteridad. Y es preciso recordarlo hoy, cuando honramos a todos los anunciadores de felicidad, a los que han hecho de la literatura en español un faro capaz de iluminar los siete mares, a los que han hermanado talentos y personalidades a un lado y a otro del océano, a aquellos españoles del otro hemisferio, como los denominaba con emoción lírica la Constitución de Cádiz, a quienes han sido capaces de pervivir entre los siglos, de estar siempre viva, como esas plantas del mismo nombre que conservan en sus hojas grandes reservas de agua para subsistir bajo cualquier circunstancia. En el romanticismo de esa resistencia botánica reparó otro gran nicaragüense, Rubén Darío, para trazar los versos de su horna botiva. Sobre el caro despojo esta urna cincelo, un amable frescor de inmortal siempre viva que decore la greca de la urna botiva en la copa que guarda Rocío del cielo. Y es esa literatura la que hoy nos emplaza con todos sus honores, la que celebramos, porque desde nuestros antecedentes latinos celebrar es sinónimo de abundancia y fecundidad. Desde el mayor de nuestros galardones a las letras, el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, contemplamos el devenir y el discurrir de la cultura literaria hispanoamericana y disfrutamos de su glorioso pasado, de su trepidante presente, promesa cumplida de la inmortal siempre viva que glosó Rubén. Los ganadorados con el Premio Cervantes, desde don Jorge Guillén hasta el que hoy otorgamos a don Sergio Ramírez, constituyen una suerte de guardacantones que guían al peregrino a través de nuestra literatura, al tiempo que protegen sus obras, las ensanchan, asientan y preparan para que su porvenir sea un anhelo inconcluso. Así lo entendió el primer premiado, cuando en 1976, tras conocer la noticia de que era el ganador, mostró el modo en que la literatura trasciende su ámbito propio para convertirse en el latido espiritual de una nación. «Me siento honradísimo y muy contento», dijo don Jorge Guillén. «Han elegido a un autor que ha sido modestamente adversario del régimen». Esto implica un paso adelante en la transición democrática de España. Aquel acto de concordia y la concepción de la poesía como símbolo de esperanza para el Guillén recién galardonado no ha dejado nunca de estar presente en cada edición de este premio. También lo está en un día como hoy, cuando en Nicaragua vive horas difíciles. Abogamos por la concordia en libertad y democracia como símbolo de esperanza para responder a los anhelos de todos los nicaragüenses. Anunciadores de felicidad, letras ilustres, cultura siempre viva, concordia y esperanza. He aquí el verdadero rostro de la cultura en español, transfronteriza y global de la cultura compartida de Iberoamérica. Esa cultura a la que don Sergio Ramírez ha dotado de porvenir, al cargarse a la espalda la generación posterior al boom para desmentir que la grandeza de las letras latinoamericanas fuera flor de un día. Esa cultura en español que no reconoce fronteras ni disciplinas, que es compartida y a la que ahora pretendemos revestir de futuro a través del proyecto El Español Lengua Global, que fue presentado por el presidente del Gobierno el pasado mes de enero. Un proyecto que nace para impulsar el valor del español en el mundo e incrementar su capacidad de generar oportunidades en toda la comunidad hispanohablante. No podemos olvidar la elocuencia del valor cuantitativo de nuestra lengua. Somos más de 500 millones de hispanohablantes en el mundo. El español es la segunda lengua materna del planeta por número de hablantes, la segunda en redes sociales, la tercera lengua más utilizada en Internet. Somos muchas las naciones y millones las personas que contribuimos a esta situación de privilegio de la lengua española, una situación que se traduce en un gran potencial de oportunidades económicas y culturales allende en nuestras respectivas fronteras. Apostamos por el español lengua global en un tiempo digital, cuando compartir es la tendencia. Compartir ha triunfado, porque es así como se acelera el progreso en las sociedades desde la antigüedad. Es así como se avanza, se innova y se expanden valores como la libertad, la democracia o los derechos fundamentales. El español es libertad, desde Cervantes hasta Sergio Ramírez. Es una lengua que no tiene dueño, y ahí reside su fortaleza. Pero al tiempo sí tiene agentes, y cada vez más, cada uno de esos millones de hispanohablantes. Nuestra obligación, nuestra vocación, es seguir impulsando la expansión del español y de la cultura en español, y aprovechar su condición de lengua multinacional en los retos que nos plantea la revolución tecnológica. Si entre todos logramos que el español se posicione como lengua tecnológica, que las máquinas aprendan a hablar español, se programen ya en nuestra lengua, estaremos beneficiando a toda la comunidad hispanohablante presente y tejiendo un camino de prosperidad inédito en nuestra historia para todas las generaciones futuras. Nuestros artistas y escritores más ilustres, nuestros premios Cervantes, nuestros talentos emergentes serán los mejores divulgadores de este empeño compartido por mirar al futuro de nuestra lengua sin desmerecer el pasado, más aún, orgullosos de nuestro patrimonio cultural acumulado. En el ámbito de la literatura, esa capacidad de innovar sobre la influencia de los autores precedentes ha sido el mayor motor de talento a través de los siglos. Lo vemos una vez más en la formación literaria de nuestro premio Cervantes. Las obras de García Márquez, de Gortázaro, de Vargas Llosa, cimentaron lo que había recibido del propio Rubén Darío, de José Martí o de Amado Nervo, por ello el edificio que hoy encarna a don Sergio Ramírez, es sólido y espacioso. No es casualidad que en su obra, Margarita, está linda la mar, el autor nos mostrara buena parte de las influencias literarias que heredó, cultivó y personalizó. En la poética de su narrativa encontramos también evidencias de esas referencias, como el romanticismo extremo de un Rubén Darío desnudo de mitos y una acción que conmueve al lector entre lo histórico y lo pasional en el contexto de días convulsos en la Nicaragua del pasado siglo. Se ha escrito de esta novela que constituye una obra total, rebosante de pasión y de nobleza literaria, porque en ella caben la poesía, la ciencia, las cueldades y los delirios de América en este siglo. Y es más aún porque Margarita, está linda la mar, nos abre la puerta al alma literaria de don Sergio Ramírez. Naturalmente no está todo en ella, porque nuestro galardonado tuvo y tiene mucho más que decir y que escribir, pero de alguna forma aglutinaba su espíritu, su finura narrativa, su creencia por el arte de contar historias que lleguen tanto a la mente como al corazón. Majestades, en ocasiones se ha descrito, erróneamente en mi opinión, la vida de don Sergio Ramírez como una vida doble, primero político y más tarde escritor. Algo desmentido por la fuerza de los hechos, porque nuestro galardonado es escritor sobre todas las cosas. Y no creo equivocarme al afirmar que entre las muchas preocupaciones derivadas de su dedicación a la política activa, la mayor, la que más hondo podía zaherirle, era contemplar el fugaz transcurrir de las horas perdidas para la literatura. La actividad política, además, resultaba inquietantemente absorbente, como ilustra una anécdota que le he leído en alguna ocasión. Pasaba don Sergio largas jornadas en su despacho, rodeado de humo, él que no era fumador y que nunca ha sabido explicar por qué fumaba tanto durante su etapa como vicepresidente de la República. Era tal el ajetreo de aquella vida gubernamental que, en una ocasión, hasta su propia esposa, su querida Tulita, que nos acompaña, hubo de pedir una cita en la Casa del Gobierno para poder tratar con él asuntos domésticos pendientes. Si hasta su esposa tuvo que pedir cita para resolver cosas de casa con su marido, ¿qué decir de la literatura? Que yacía congelada en la sala de espera de la Casa del Gobierno, aguardando su oportunidad. Una oportunidad que llegó tan pronto como tomó la decisión de que era hora de volver a la vocación que nunca había abandonado, la vocación de escritor. Cuando a mí me tocó estar activo en la política de mi país, recordaba hace unas semanas don Sergio, me enfrenté al hecho de que estaba dejando de ser escritor. Aún entonces rascaba horas al sueño en la madrugada para que, son sus palabras, no muriera el escritor que era. Cuando salí de todo aquello lo hice con cierta nostalgia de la revolución, no de la política, añade. Yo volví a la escritura con felicidad y sin sentir que estaba inventándome un mundo nuevo por haber perdido otro. Por ello, en Adiós, muchachos, ha podido escribir Hoy la revolución rueda para muchos dentro y fuera de Nicaragua entre las nostalgias de la vida pasada y los viejos recuerdos. Y se evoca igual que se evocan los amores perdidos. Pero ya no es más una razón de vida. Razón de vida fue y es la literatura. Su carrera literaria había empezado en 1960 con El Estudiante, una pasión por los cuentos que ya nunca abandonará. Diez años después llegó su primera novela, Tiempo de Fulgor, y la conmovedora intrahistoria de esos diez años merece contarse hoy. Recuerda el autor que cuando nació en Masatepe, el 5 de agosto de 1942, aquello era un viejo asentamiento. En aquel Masatepe, el escritor era hija de Pedro, el tendero, que procedía de una familia de músicos pobres. Aquellos, en palabras del propio don Sergio, se ganaban la vida tocando en todo lo que les viniera a mano. Bailes galantes, procesiones de santos, misas de glorias, entierro solemne y lo mismo serenatas. Pero don Pedro, el padre, renunció a hacerse cargo del contrabajo y a asumir la itinerante e incierta profesión musical de la familia, y decidió abrir una tienda donde todas las tardes recalaban con su humor sus historias y su música los hermanos de la Orquesta Ramírez. El tendero diseñó para su hijo un destino más seguro y previno que las ganancias de la tienda podían garantizar un futuro a don Sergio, a quien dirigió entonces hacia los estudios de derecho en la Universidad Autónoma de León. En el tren a León se despidieron, el uno para indagar un mundo desconocido, el otro a confiar en que el esfuerzo diera pronto los frutos profesionales que garantizaran a su hijo futuro y prosperidad. La vocación, por un lado, la vida que es dura, amarga y pesa, como en el verso de Rubén, por otro. Destino de poetas, que también conocía otro colega, el cubano don Nicolás Guillén, y que forjó al incipiente novelista en novelista contumaz y a las puertas de publicar tiempo de fulgor. Y es que la novela no fue para nuestro galardonado un corsé, sino un horizonte de libertad. No fue una estación término, sino un intercambiador a través del cual hilvanó su carrera literaria, una carrera que transitaba entre el novelista, el ensayista, el periodista y, en muchos aspectos, también el poeta que es. En todas estas variantes del pensar, sentir, expresar y contar, don Sergio cumple el precepto que marcó un día otro ilustre premio Cervantes, don Camilo José Cela, al referirse a este oficio. La más noble función de un escritor, decía Cela, es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista, del tiempo que le ha tocado vivir. Y si antes he mencionado cómo don Sergio no fue ajeno al tiempo político que le tocó vivir, tampoco lo fue en cuanto al tiempo cultural por el que ha circulado. Desde mediados de la década de los 60 comienza a colaborar en la prensa escrita, dirige Carátula y el libro azul del Centro Nicaragüense de Escritores. Más adelante fundará las editoriales Universitaria Centroamericana y Nueva Nicaragua. Y en los últimos años promoverá el Encuentro Anual Literario Centroamérica Cuenta. En todos ellos late la inquietud por demostrar la frágil relevancia de las fronteras cuando hablamos de una cultura y una lengua compartidas. Majestades, cerca de medio centenar de libros llevan la firma, el talento y el ingenio de don Sergio Ramírez. No voy a desglosarlos todos porque prefiero pensar en la escritura de nuestro galardonado como algo continuo, como un espíritu libre y global, donde su prosa manda sobre cualquier otro destino, donde el todo es más poderoso que las partes. Así es como distinguimos a los grandes de la literatura universal. Cuando saltamos de un libro a otro, atisbamos una misma personalidad, una misma manera de afrontar la vida, una misma manera de tejer la literatura, incluso en diferentes géneros o registros. Y en su caso los hay, porque su genuina manera de escribir y de describir impregna tanto su obra de ficción como sus ensayos y asoma con igual brillo en sus novelas como en sus cuentos. La literatura salva, decía Carlos Fuentes, la literatura tiene un poder redentor, añade don Sergio Ramírez. Describir el mundo, lo bonito, pero también lo feo, lo esperanzador y lo desesperante, lo dulce y lo amargo, y hacerlo siempre con un mismo canon de belleza, es virtud de nuestro galardonado. Recuerda aquellos versos de Joaquín Sabina, a quien desea un pronto y feliz restablecimiento en el bulevar de los suellos rotos que popularizan los secretos. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Ese tal José Alfredo, José Alfredo Jiménez, claro, que podría haber compuesto la banda sonora de la vida de nuestro premiado a mediados de los 90, cuando decidió despedirse de la vida política. José Alfredo hubiera dicho, ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas. Desde aquel momento, don Sergio se encerró en ese despacho que llama a la Cápsula Espacial y dedicó todo su tiempo a escribir. Por eso hoy, en este momento tan especial, los lectores de don Sergio agradecemos a su esposa, pero también a sus tres hijos, a sus ocho nietos, la generosidad y el cariño con el que me consta han acompañado la trayectoria literaria de nuestro galardonado. Don Sergio recibe ahora, hoy, el mismo premio que en 1987 recibió su amigo y mentor don Carlos Fuentes. Cuenta el escritor nicaragüense que su relación con el mexicano comenzó cuando le hizo llegar el manuscrito de su novela Castigo Divino. Ambos estaban en España. Don Sergio para presentar la novela y don Carlos aquí para recoger este mismo premio Cervantes. El mismo día de su entrega en esta Universidad de Alcalá, don Sergio supo que el premiado firmaba una página entera sobre castigo divino en el diario El País. Imaginan ustedes la expectación que despertó aquella página del periódico, aquel dedo del insigne premio Cervantes señalando a su autor elegido y recomendando su nueva novela en un día tan especial. En palabras de nuestro homenajeado, fue un empujón muy importante en mi carrera que ayudó realmente mucho a la novela y luego a las traducciones. Fue una ayuda enorme en mi vida que nunca voy a olvidar. Concluye, nosotros tampoco la hemos querido olvidar hoy aquí. Y nosotros tampoco vamos hoy a olvidar al autor de Terra Nostra que estará contemplando muy satisfecho todo lo que estamos celebrando aquí junto a su amigo. Precisamente de aquel castigo divino llegó a decir Carlos Fuentes que era la gran novela de Centroamérica, la que hacía falta para acercarse a la intimidad de sus gentes. Tiene don Sergio una forma especial para la amistad. Quizá en recuerdo de aquellos versos de don Miguel de Cervantes en la Casa de los Celos. Amistades que son ciertas, nadie las puede turbar. Cultiva nuestro premiado las amistades como la buena literatura, con la seguridad de que un buen amigo resulta tan enriquecedor como una buena biblioteca. Y ello, a pesar de que se define como un trabajador solitario, y asegura que la lectura es su soledad acompañada. Pero las soledades de nuestro galardonado son paréntesis, remansos de creatividad en un mar de amistades fuertes, ilustres y duraderas. El archivo fotográfico personal del autor se compone de cerca de 5.000 imágenes. Allí están todos sus amigos, su vida social literaria, sus admirados de las letras. Ni pretendo ni es posible resumir en unos nombres el talento que le rodea, la influencia que ha recibido, las amistades que le han enseñado y a las que ha enseñado a mirar la vida con la distancia y el afán de un prosélito de la belleza. Un afán que compartimos. Muchas veces he tratado de responder a una pregunta recurrente. ¿Qué es la literatura? Es un universo de ficción, de instrucción, de valores. Es también una fuente de felicidad y evasión. Es también la oportunidad de vivir muchas vidas en una sola vida. Pero al fin, todo lo que encuentro en la literatura señala el mismo camino que un día adivinaron los filósofos de la antigüedad, al buscar el sentido de una vida más plena, el camino de la búsqueda de la belleza. Es también con la literatura como se construye un país mejor, un lugar para vivir más libre, un lugar para ser más ilustrado. Por todas estas razones, comparto lo dicho por otro ilustre galardonado de este premio Cervantes, don Mario Vargas Llosa. Para quien aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Majestades, en noviembre de 2017 llamé a nuestro galardonado para comunicarle que era el ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes 2017. Yo llamaba con el tono propio de quien se sabe transmisor de una buena noticia, en torno a la hora del aperitivo, hora española, y don Sergio aguantó bien el tipo desde Managua, pasando por alto mi despiste sobre la diferencia horaria y sin mencionar que en su país eran las siete de la mañana. Es una buena manera de comenzar el día, respondió a mis enérgicas felicitaciones. Más tarde, comentando la anécdota con alguno de sus amigos, todos me insistieron en lo mismo. No te preocupes, Sergio a las siete de la mañana lleva ya varias horas escribiendo. Me sentí aliviado, primero por no haber sacado de la cama el premiado, y segundo porque si nuestro premio Cervantes aún mantiene la tensión literaria de escribir al alba, podemos estar seguros de que sus mejores obras están por llegar. Finalmente, porque su actitud, su vida, desmienten aquellos conocidos versos de Rubén, aquellos de juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Pero en lugar de concluir afirmando como Rubén, más es mía la arpa de oro, hoy don Sergio Ramírez, natural de Masatepe, República de Nicaragua, puede afirmar con orgullo, más es mío el premio Cervantes. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Óscar Saez de Santa María, director general de Industrias Culturales y del Libro. Procedo a la lectura del acta de confesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2017. En Madrid, a las 11.15 horas del 16 de noviembre de 2017, en la sala de columnas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se reúnen los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2017, convocado por orden ministerial ECD 632-2017, de 20 de junio. Abre la sesión el secretario, don Óscar Saez de Santa María Gómez Mampaso, director general de Industrias Culturales y del Libro, que recuerda que con este galardón se rinde anualmente público testimonio de la admiración a la figura de un escritor que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que no podrá ser dividido, declarado desierto, ni tampoco concederse a título póstumo. A continuación propone, de acuerdo con el apartado cuarto de la orden ministerial, que se proceda a la elección del presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad designar como presidente a don Darío Villanueva Prieto, representante de la Real Academia Española. El señor presidente declara, entonces, constituido el jurado, que queda integrado por los siguientes vocales. Doctora Beatriz Bec Villegas, representante de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Doña María del Carmen Ruiz Barrio Nuevo, a propuesta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Don Diego Valadés Ríos, a propuesta de la Unión de Universidades de América Latina. Doña Esperanza López Parada, a propuesta del director del Instituto Cervantes. Don Antonio Pau Pedrón, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte. Doña María del Carmen Pérez de Hermiñán García Fresca, a propuesta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Doña Ileana Alamilla Bustamante, a propuesta de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Doña María Augusta de Acosta Vieira, a propuesta de la Asociación Internacional de Hispanistas. Don Eduardo Mendoza Garriga, autor galardonado, en la edición de 2016. Secretario con voz pero sin voto. Don Óscar Sáenz de Santa María Gómez Mampaso, director general de Industrias Culturales y del Libro. Y secretario de Actas con voz pero sin voto. Don Javier Pascual Echalecu, subdirector general del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Excusa su asistencia, don Fernando del Paso Morante, autor galardonado, en 2015. A continuación, en su condición de órgano soberano para decidir en todo lo relativo a la concesión del premio Miguel de Cervantes, el jurado procede a examinar, como trámite previo a la votación, las candidaturas propuestas. Seguidamente, se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas y, una vez finalizada la deliberación, el jurado procede a realizar las votaciones. Efectuadas siete sucesivas votaciones, resulta ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2017 por mayoría de votos, don Sergio Ramírez Mercado. Por aunar en su obra la narración y la poesía y el rigor del observador y el actor, así como por reflejar la viveza de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte, todo ello con excepcional altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo periodístico. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman como prueba la presente acta, tras lo cual, a las 14.05 horas, se levanta la sesión. Gracias. 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 Los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república. Majestades, vengo de un pequeño país que erige su cordillera de volcanes a mitad del ardiente paisaje centroamericano al que Neruda llamó en una de las estancias del canto general la dulce cintura de América, una cintura explosiva. Bueno, Balcanes y Vulcanes, puse por título un ensayo de mis años juveniles donde trataba de explicar la naturaleza cultural de esa región marcada a hierro ardiente en su historia por los cataclismos, las tiranías reiteradas, las rebeliones y las pendencias, pero en lo que hace Nicaragua también por la poesía. Todos somos poetas de nacimiento, salvo prueba en contrario. Poeta es una manera de saludo en las calles de acera a acera. Se trata de farmacéuticos, litigantes judiciales, médicos, obstetras, oficinistas o buhoneros. Y si no todos mis paisanos escriben poesía, la sienten como propia gracia sin duda a la formidable sombra tutelar de Rubén Darío quien creó nuestra identidad no solo en sentido literario sino como país. Madre, que dar pudiste de tu vientre pequeño tantas rubias bellezas y tropical tesoro, tanto lago de azures, tanta rosa de oro, tanta paloma dulce, tanto tigre, sahareño, escribe al abocar mi tierra natal. En mi caso me declaro voluntariamente un poeta en el sentido que Caballero Bonalt recordó desde esta misma cátedra al recibir el premio Cervantes del año 2012. Esa emoción verbal, esas palabras que van más allá de sus propios límites expresivos y abren o entornan los pasadizos que conducen a la iluminación, a esas profundas cavernas del sentido a que se refería San Juan de la Cruz. La poesía es inevitable en la sustancia de la prosa. Lo sabía Rubén quien, además de la poesía, revolucionó la crónica periodística y fue un cuentista novedoso. Y es más, creo que alguien que no se ha pasado la vida leyendo poesía difícilmente puede encontrar las claves de la prosa, la cual necesita de ritmos y de una música invisible, la música callada, la soledad sonora. Es lo que Pietro Zitati llama la música de las cosas perdidas en la muerte de la mariposa al hablar de la prosa de Scott Fitzgerald. Para la mayoría de la gente las cosas se pierden sin remedio, pero para él dejaban una música. Y lo esencial en un escritor es encontrar esa música de las cosas perdidas, no las cosas en sí mismas. No todos en Nicaragua escriben versos, pero Rubén abrió las puertas a generación tras generación de poetas siempre modernos, hasta hoy con nombres como los de Carlos Martínez Rivas y Ernesto Cardenal y Claribel Alegría, honrados ambos con el premio Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana o el de Yoconda Belli. Curioso que una nación americana haya sido fundada, lo renovó Darío. La materia, el vocabulario, la métrica, la magia peculiar de ciertas palabras, la sensibilidad del poeta y de sus lectores. Su labor no ha cesado y no cesará. Quienes alguna vez lo combatimos, comprendemos hoy que lo continuamos. Lo podemos llamar el libertador, dice Jorge Luis Borges. La lengua que era ya la de Cervantes hizo Centroamérica el viaje de ida cuando el 19 de agosto de 1605 llegaron a Portobelo los primeros ejemplares del Quijote y el viaje de vuelta con los primeros ejemplares de azul. Es cuando el 22 de octubre de 1888, don Juan Valera escribe desde Madrid en una de sus cartas americanas. Ni es usted romántico, ni naturalista, ni neurótico, ni decadente, ni simbólico, ni parnasiano. Usted lo ha revuelto todo, lo ha puesto a coser en el alambique de su cerebro y ha sacado de ello una rara quintesencia. Tres siglos después de Cervantes, él devolvió a la península una lengua que entonces resultó extraña porque venía nutrida de desafíos y atrevimientos. Una lengua que era una mezcla de voces revueltas al lumbre del Caribe, de donde yo también vengo, porque Centroamérica es el Caribe. Ese espacio de milagros verbales donde los portentos pertenecen a la realidad encandilada y no a la imaginación a la que solo toca copiarlos. El propio Rubén, Alejo Carpentier, merecedor del premio Cervantes, Miguel Ángel Asturias y Gabriel García Márquez, ganadores ambos del premio Nobel. En el Caribe toda invención es posible, desde luego la realidad es ya una invención en sí misma. En ese sentido, me figura Cervantes como un autor caribeño, capaz de descoyuntar lo real y encontrar las claves de lo maravilloso cuando nos habla en el coloquio de los perros de la camacha de Montilla, que congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ellas la faz del sol y cuando se le antojaba volvía sereno el más turbado cielo. Traía a los hombres en un instante de lejanas tierras, remediaba maravillosamente las doncellas que habían tenido algún descuido en guardar su entereza. Cubría a la viuda de modo que con honestidad fuesen deshonestas, descazaba las casadas y casaba las que ella quería. Rubén reconoció en sí mismo las señales de su mastizaje triple, el signo de descender de beatos e hijos de encomenderos, de esclavos africanos, de soberbios indios. Y desde allí, desde esa húmeda oscuridad donde se confunden los ruidos y los murmullos de la historia, se arma en relámpagos la lengua que el nuevo mundo devuelve a la España de Cervantes. La virtud de Rubén está en revolverlo todo, poner sátiros y vacantes al lado de santos ultrajados y vírgenes piadosas, hallar gusto en los colores contrastados, ser dueños de un oído mágico para la música y otro no menos mágico para el ritmo. Son sacar vocablos sonoros de otros idiomas, dar al ropel la apariencia del oro y a los decorados sustancia real, conceder a los aires populares majestad musical, hallar y ofrecer deleite en el acaparamiento goloso de lo exótico, un ansia de vida, un estremecimiento sensual, un relente pagano, dice. Pero esa lengua nunca dejó de ser la lengua sermantina, otra vez, como en el siglo de oro, una lengua de novedades, y es esa lengua de ida y de vuelta la que hoy se reinventa de manera constante en el siglo XXI, mientras se multiplica y se expande, una lengua que no conoce el sosiego, una lengua sin inquietud porque está viva y reclama cada vez más espacios y no entiende ni de muros ni de fronteras. Rubén cuenta en su autobiografía que en un viejo armario de la Casa Solariega, donde pasó su infancia de huérfano en León de Nicaragua, encontró los primeros libros que habría de leer en su vida. Tenía diez años de edad. Eran un Quijote, dice, las obras de Moratín, las mil y una noches, la Biblia, los oficios de Cicerón, la Corina de Madame Estelle, un tomo de comedias clásicas españolas, y una novela terrorífica, ya no recuerdo qué autor, La caverna de Stottson. Y termina comentando, extraña y darlo a mezcla de cosas para la cabeza de un niño. La edición en dos pequeños tomos en letra apretada de la vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tuvo entonces en sus manos, era del año de 1841 y había salido de la imprenta de J. Mayoli Compañía en Barcelona. Era aquel mismo niño a quien su tío, abuelo y padre de Crianza, el coronel Félix Ramírez Madrejil, igual que José Arcadio Buendía hace con su hijo Aureliano, lo llevó a conocer el hielo. Por él aprendí, pocos años más tarde, a andar a caballo, conocí el hielo, los cuentos pintados para niños, las manzanas de California y el champaña de Francia, recuerda en esa misma autobiografía. Cuando ya dueño del tesoro del viejo armario escoge el Quijote, la primera de tantas lecturas que haría en su vida, lo que empieza es un viaje, porque toda lectura es un viaje, pero este será un viaje en que se narra otro viaje. Al revés de Ulises, que quiere llegar sin contratiempos a su hogar en Ítacá, don Quijote sale de su hogar en algún lugar de la mancha en busca de contratiempos. Quiere ser interrumpido y no se sorprende de las interrupciones. A eso ha salido, a toparse con ellas. Endreago, privones poderosos, malvados, encantadores, tentaciones de la carne, que como buen caballero debe rechazar, sometido como se halla el voto de casta fidelidad a su dama. El mundo rural que don Quijote va a recorrer tendría muy poco de atractivo para alguien que emprende un viaje con sentido común bajo las necesidades impuestas por la vida cotidiana. Es su imaginación encandilada la que creará los obstáculos, peligros y desafíos. Claro que los obstáculos que Ulises encuentra mientras navega hacia Ítaca también son fruto de la imaginación, la imaginación de Homero, sirenas cuyo canto causa la perdición de los navegantes, hechiceras que convierten en cerdos a los hombres, vientos encerrados en un odre que provocan naufragios al ser desatados. Pero los gigantes, magos, damas cautivas, cuevas y castillos encantados que don Quijote va hallando en la ruta nacen de su propia imaginación. Es un mundo creado por él mismo como personaje, superpuesto al mundo real. Es su propio personaje, en tanto Ulises es personaje de Homero. Ulises es un mentiroso consumado que inventa para enredar a los demás. Don Quijote inventa para sí mismo, es criatura de su propia ficción. Apenas recobra el seso, todo aquel tinglado construido en su mente se deshace, los cortinajes y decorados desaparecen, y lo que permanece a la vista es la simple realidad racional. Entonces, solo le queda morir. Ambos mundos, el real y el imaginado, se corresponden y se oponen en las páginas del Quijote. Los castillos de tiempos idos son la venta del camino, y los venteros no son encantadores, sino prosaicos hospederos que si pueden esquilman a los viajeros. Pero un mundo no podría existir sin el otro, porque es su contrario y al mismo tiempo su contrapeso y complemento. Desde aquel primer viaje, Rubén ya nunca abandonaría a Cervantes que se convierte en un modelo suyo, literario y vital, según su soneto. Hora de pesadumbre, de tristeza, paso en mi soledad. Pero Cervantes es buen amigo, endulza mis instantes ásperos y reposa mi cabeza. Él es la vida y la naturaleza, regala un yelmo de oros y diamantes a mis sueños errantes. Es para mí, suspira, ríe y reza, dice en la siguiente estrofa. La vida tal como es, el tiempo ya muerto de los caballeros andantes, que tampoco es un tiempo histórico, pues se trata de personajes de ficción, entran en tiempo real contemporáneo y entre ambos se produce un choque que en lugar de destruirlos, los hace vivir. Y no se destruyen porque Cervantes narra con naturaleza Esas historias asombrosas y disparatadas, lejos de afectaciones e impostaciones que generalmente esconden ignorancia. Un escritor natural es aquel que sabe de qué está hablando, habla al oído del lector, no se descañita, conversa con suaves ademanes, enamora con la palabra y con los gestos, parla como un arroyo cristalino. Frente a la locura que pasma, Cervantes no se inquieta, se ríe de manera sosegada, sin dejarse ver por el lector, y al tomar distancia de ese mundo estrafalario con la risa que está lejos de ser una risa malvada, La hojallana nos enseña a ser compasivos y nos acostumbra a contemplar con naturalidad la maravilla. Es para mí, suspira, ríe y reza. Los mundos muertos, construidos de cartón piedra, los decorados que huelen a pintura o a vejez, tarde o temprano serán comidos por la polía, porque lo falso no sobrevive. En cambio, el mundo insuflado de naturaleza por la virtud de las palabras se parece a la vida o es como la vida. Naturaleza y vida se vuelven así inseparables. Y naturaleza y vida tienen que ver sin duda con el humor y la melancolía, que también son almas gemelas, como lo explica Ítalo Calvino en sus seis propuestas para el próximo milenio. Así como la melancolía es la tristeza que se aligera, así el humor es lo cómico que ha perdido la pesadez corpórea. Estas dos cualidades de la literatura y de la vida se auxilan también en equilibrio porque tienen la sustancia de la ligereza. El humor de Cervantes pierde la pesadez corpórea de lo cómico, vive de la ligereza y en la ligereza contraria a la pesadez que no deja circular el aire entre las líneas del texto. Tal como Sergio Pitol, premio Cervantes del año 2005, muerto este mismo mes en México y a quien rindo homenaje, Cervantino hasta la médula porque nunca se atuvo la pesadez y supo trocarla por el humor, la ironía y la parodia. Un raro de lo de Rubén que supo hacer de la escritura una fiesta. En vida de Don Quijote y Sancho, Unamuno nos recuerda que Don Quijote nos hace reír porque su seriedad a la vez nos divierte y nos conmueve. No cree en el ridículo porque para él el ridículo no existe. Caballero que hizo reír a todo el mundo pero que nunca soltó un chiste. Y Rubén, al invocarlo en letanía de nuestro señor Don Quijote, rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de abro y elmo de ilusión, también invoca la naturaleza natural de las cosas. Escucha los versos de estas letanías hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso vi. En algún momento de la vida uno se encuentra con Cervantes. Fue mi madre, Luisa Mercado, quien en sus clases de literatura en el colegio de secundaria, porque tuve la infinita suerte de ser su discípulo, me enseñó a leer El Quijote y el libro del buen amor del arcipreño pueblo cafetalero de la meseta del Pacífico de Nicaragua, donde nací. Era agricultor, agrimensor, constructor de pozos artesianos y evanista. La mesa donde escribo salió de sus manos y entre sus libros de medicina, agronomía y geodesia y manuales de geometría plana y álgebra elemental estaba El Quijote. Si para él toda lectura debía ser didáctica y despreciaba a los poetas que se dejaban largo el pelo y a los novelistas que se perdían el relato de gracias amorosas y aventuras inventadas, ¿qué hacía entonces El Quijote en compañía tan extraña en su librero si no desmentir su lejanía de la imaginación y no lo desmiente también su nieto novelista? Cervantino y Dariano ato mi escritura con un nudo que nadie puede cortar ni desatar. Un nudo de palabras en mi oído desde la infancia amamantado en una lengua híbrida que traía los viejos sones del siglo de oro represados en la arcaica arcadia verbal campesina y entreverada a esas palabras que brillan como gemas antiguas entre el polvo de los siglos las de la lejana lengua náhuatl Mazatepe Mazaltepelt tierra de los venados y desde mucho antes las de la lengua mangue mientras el paisaje de mi niñez se despeña hacia el cráter de la laguna de Masaya al pie del volcán Santiago donde bulla a ojo vista la lava rojo malva y amarillo como en la boca del infierno los residuos de esa lengua ya casi olvidada van marcando los territorios comarcanos yamburime cerca del agua jalata agua arenosa nimboja camino del agua la lengua se hace primero en el oído el mundo de un niño es un mundo de voces que alguna vez se vuelve en escritura la de las consejas y de las leyendas la de los pregones de los mercados la de los romances anónimos bordoneados en las guitarras la de la tertulia vespertina a la que comparecía mi abuelo paterno Lisandro Ramírez violinista y compositor de valses focktrots y mazurcas y maestro de capilla a la vez de la iglesia parroquial junto a mis tíos músicos pobres como él y bohemios quienes formaban entre todos la orquesta Ramírez reunidos en la tienda de barrotas de mi padre Pedro Ramírez el único que se había resistido a tocar un instrumento porque lo cargaron con el pesado contrabajo se entretenían en un solo jorgorio de conversación antes de subir la grada de la iglesia parroquial para tocar el rosario de las seis de la tarde una fiesta verbal cervantina aquella plática en la que nunca contaban chistes groseros despreciaban el ridículo convertían sus penas en alegrías y se burlaban con gracia de sus propias desgracias ganándose así al reírse de ellos mismos la soberanía de reírse de los demás narrar es un don que no brota sino de la necesidad de contar esa necesidad premiante sin la cual quien se entrega este oficio incomparable no puede vivir en paz consigo mismo desde el fondo de esa necesidad de un novelista debe iluminar en su prosa todo aquello que yace en las profundas cavernas del sentido acercar la antorcha a los rostros de los personajes ocultos en la oscuridad revelar los entresijos cambiantes de la condición humana es una epifanía de cada día que no se da sin el uso de los procedimientos debidos que empiezan por sentarse a escribir entre cuatro paredes como un prisionero que disfruta y padece de la necesidad de contar hay que saber atrapar la gracia la escritura es un milagro provocado y no pocas veces un milagro una vez y otra corregido yo persigo una forma que no encuentra mi estilo y no hay sino la palabra que huye dice Rubén la página en blanco está llena de rastros de sombras de palabras fugitivas siento que soy así la síntesis de mis dos abuelos el músico y el evanista el que pulse el arco y el que empuña la gubia a medias el compositor que llenaba con sus signos melódicos la hoja de papel pautado y a medias el artesano que nunca estuvo conforme con un mueble de gavetas desencajadas que no asentara bien sobre el suelo o cuyas junturas dejaran luces escribo entre cuatro paredes pero con las ventanas abiertas porque como novelista no puedo ignorar la normalidad constante de la ocurrencia de la realidad en que vivo tan desconcertante y tornadiza y no pocas veces tan trágica pero siempre seductora mi América nuestra América como solía decir Martí la Homérica Latina como la bautizó Marta Travá a ese paisaje iluminado y a la vez lleno de sombras desolado y a la vez lleno de voces recurro dominado por la curiosidad y el asombro en busca de sus rincones ocultos y de los humildes personajes que lo pueblan cada uno cargando acuesta sus pequeñas historias y me seduce verlos caminar sin ser advertidos o sin advertirlo hacia las fauces que los engullen víctimas tantas veces del poder arbitrario que trastoca sus vidas el poder demagógico que divide separa enfrenta atropella ese poder que no lleva en su naturaleza ni la compasión ni la justicia y se impone por tanto con desmesura cinismo y crueldad a través de los siglos la historia se ha escrito siempre en contra de alguien o a favor de alguien la novela en cambio no toma partido o si lo hace arruina su cometido el vasto campo de la mancha es el reino de la libertad creadora un escritor fiel a un credo oficial a un sistema a un pensamiento único no puede participar de esa aventura diversa contradictoria cambiante que es la novela una novela es una conspiración permanente contra las verdades absolutas la realidad que tanto nos abruma caudillos enlutados antes caudillos como magos de feria hoy disfrazados de libertadores que ofrecen remedios para todos los males y los caudillos del narcotráfico vestidos como reyes de baraja y el exilio permanente de miles de centroamericanos hacia la frontera de Estados Unidos impuesto por la marginación y la miseria y el tren de la muerte que atraviesa México con su eterno silbido de bestia herida y la violencia como la más funesta de nuestras deidades adorada en los altares de la muerte las fosas clandestinas que se siguen abriendo los basureros convertidos en cementerios cerrar los ojos apagar la luz bajar la cortina es traicionar el oficio todo irá desembocar tarde o temprano en el relato todo entrará sin remedio en las aguas de la novela y lo que calla o mal escribe la historia lo dirá la imaginación dueña y señora de la libertad por la que se puede y se debe aventurar la vida pues no hay nada que pueda y deba ser más libre que la escritura en mengua de sí mismo cuando paga tributos al poder el que cuando no es democrático solo quiere fidelidades incondicionales somos más bien testigos de cargo nuestro oficio es levantar piedras decía José Saramago si debajo de lo que hallamos son monstruos no es nuestra culpa en mis años juveniles tuve otras cosas en que ocuparme desde la pluma y las comedias como expresó nuestro padre Cervantes hice un día me aparté de la literatura para entrar en la vorágine de una revolución que derrocó a una dictadura es porque seguía siendo el niño que se imagina de rodillas en el suelo de la venta presenciando la función de títeres del retablo de Maese Pedro ansioso de coger un mandoble para ayudar a don Quijote a descabezar malvados pero vuelvo a citar el primer párrafo de historia de dos ciudades de Tikens tal como lo dice en mi libro de memorias acerca de esos años adiós muchachos fue el mejor de los tiempos fue el peor de los tiempos fue tiempo de sabiduría fue tiempo de locura fue una época de fe fue una época de incredulidad fue una temporada de fulgor fue una temporada de tinieblas fue la primavera de la esperanza fue el invierno de la desesperación vivo en mi lengua en el ancho territorio de la mancha según la dichosa frase de Carlos Fuentes un territorio verbal y a la vez una mancha indeleble la mancha que no se deslíe ni se borra la escritura manchada contaminada de belleza y de verdades de ilusión y realidad de iniquidades y de grandeza y al recordar a Fuentes amigo y maestro traigo delante de mí la deuda imperecedera con los escritores del boom tan próximos a mí y que tanto me enseñaron García Márquez quien volvió a inventar la lengua en sus redomas de alquimista transmutando la realidad en prodigio Cortázar quien en las páginas de Rayuela dio a mi generación las claves de la rebeldía sin sosiego él quien me hizo cronopio para siempre el propio Fuentes quien subió a los andamios para pintar la historia de México y la de América como un alucinante mural en movimiento y Mario Vargas Llosa cuyas novelas desarmé se armé página página como si se tratara de un mecano para aprender así los rigores del oficio y la otra deuda imperezadera Tulita mi esposa a quien debo en muchos sentidos mi oficio y quizás sea suficiente explicarlo repitiendo lo que puse en la dedicatoria inscrita en mi novela Castigo Divino de cuya publicación se cumplen ahora 30 años que ella inventó las obras para escribirla así como mejor novelista que yo ha inventado mi vida y junto con ella lo que debo a mis hijos y nietos presentes todos aquí mi prole de la primavera del patriarca de la que me siento tan orgulloso como dichoso gracias a Juan Cruz el Juan de Juanes que supo armarme de nuevo con las armas de la literatura cuando regresaba de otras líderes con la lanza quebrada a Antonia Kerryhan la mejor agente literaria del mundo y a Pilar Reyes la mejor editora del mundo gracias al jurado del premio Cervantes presidido por el director de la Real Academia de la Lengua don Darío Villanueva por apuntar de manera tan generosa su brújula hacia mi obra y gracias don Felipe por esta honra que España la de los mil cachorros sueltos de la lengua concede a Centroamérica a través mío y a mi país de viente pequeño pero tan pródigo muchas gracias aplausos 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 Señores embajadores, señor rector magnífico de la Universidad de Alcalá, alcalde de Alcalá de Henares, secretario de Estado de Cultura, director general de Industrias Culturales y del Libro, querido premiado don Sergio y querida familia, nos alegra mucho que además estén las tres generaciones todos aquí hoy. Señoras y señores, autoridades, académicos, señoras y señores, cada año cuando volvemos a festejar las letras alrededor de esta fecha y nuestro común sentir cervantino, cómo no, Alcalá de Henares y su universidad nos acogen para la entrega del más distinguido premio de las letras en lengua española. Esta ceremonia ya constituye una verdadera liturgia, a la vez entrañable y solemne, en la que reconocemos y ensalzamos la excelencia de la literatura a través de los autores más prominentes en la lengua común de más de 500 millones de personas en el mundo. Y esta vez el premiado ha sido el gran escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Don Sergio, en estas horas difíciles, toda España lleva a Nicaragua en su corazón. Sergio Ramírez representa, en la literatura que se hace en América, la continuidad de una tradición que alberga nombres propios, de enorme relevancia y de influencia decisiva en las distintas generaciones literarias en lengua española, desde el siglo XVI hasta la actualidad. También quiero acordarme de otro Sergio, Sergio Pitol, que lamentablemente nos ha dejado en fechas recientes y a él le mandamos desde aquí un homenaje a su familia, a sus amigos y a su México querido. Ese influjo de la influencia y la relevancia de los escritores de generaciones en América que ha tenido en el desarrollo de la cultura literaria la vitalidad narrativa hispanoamericana es un estímulo decisivo para nuestro idioma y para el desarrollo de la ficción que impulsó Miguel de Cervantes en los tiempos en los tiempos en que don Quijote hacía su tránsito decisivo por lo que Carlos Fuentes, amigo y maestro, como dice don Sergio, llamó el territorio de la mancha. Sergio Ramírez es una rama esencial de ese árbol que es la literatura de raíz cervantina. Toma el testigo de los primeros cronistas, de poetas posteriores como Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral, Octavio Paz o Pablo Neruda, y de narradores como Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Julio Cortázar o Mario Vargas Llosa, algunos de ellos también distinguidos con el Cervantes. En esta ocasión también es justo reconocer a muchos escritores en su labor de custodios durante tantos siglos de las aportaciones a nuestra lengua que provenían de los pueblos originarios del continente americano. El Cervantes abraza, pues, la literatura de Hispanoamérica y hoy abraza a Sergio Ramírez, el primer compatriota de Rubén Darío que recibe este reconocimiento y que hoy entra en esta Academia de Distinguidos con el mayor galardón de nuestras letras. La vida ha puesto a nuestro autor muchas veces en la encrucijada o asumir un compromiso político activo o dedicarse a la literatura. De ello, los testigos más cercanos están en su familia, sus padres, que según él mismo nos cuenta, vieron en él la vocación temprana de escritor. Y, como no, la inseparable compañera Gertrudis, Gertrudis Guerrero, conocía cariñosamente como Tulita, con permiso, que desde muy joven ha sido su cómplice, compañera crítica y colaboradora activa en la vida y en una carrera política y literaria, no exenta de riesgos y de renuncias. Sus hijos también han estado siempre en cada viraje de esa vida que dulcemente tomó el destino de la literatura. La historia podría haber sido diferente, y ciertamente ese fue su temor. Cuando vio cómo las tareas como vicepresidente de su país a mediados de los ochenta y bajo el embate de un conflicto cruento comprometían su tiempo completo y sus energías. Pero en lugar de resignarse, el escritor decidió robarle tiempo a la madrugada y escribir al menos dos horas cada día antes de volver a vestir la camisa del líder político. Fue en ese tiempo de sacrificios cuando engendró su novela más querida, Castigo Divino. De hecho, se podía decir que Sergio Ramírez ha seguido escribiendo la gran novela centroamericana, dotándola de modernidad y amplitud en la mejor tradición del ilustre guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Y lo ha hecho también en la narrativa de los cuentos, de los que es uno de sus mejores exponentes. Podría decirse que por cada uno de sus cuentos hay un mundo entero. Es, por decirlo así, heredero de ese fenómeno literario que aglutinó a una pléyade de autores con los que ha crecido la lengua española y con los que él se ha relacionado estrechamente. Como sucesor de aquellos maestros se ha entregado por igual al compromiso con la lengua y con la ciudadanía. De ese modo, en tiempos en que su país lo precisó, dejó las letras para abrazar una causa con la que estuvo altamente comprometido. Al volver a casa, a la casa familiar de Masatepe, nuestro galardonado, aún con el temor de perder la nave de la literatura, recuperó la memoria del elenco de personajes que había en su propia familia y que también retrató en un baile de máscaras. A esa casa volvería en un cuento formidable, No me vayan a haber dejado solo, en el que recorre una por una las habitaciones ahora vacías. Es su viaje hacia la felicidad perdida por la capacidad que tiene el tiempo de despojar a las personas de la luminosa niñez. Pero es también una reivindicación de la escritura como elemento capaz de hacer más entrañable y más cercano aquello que nos hizo como personas y que en su caso no se ha desvanecido. La literatura de Ramírez se empapa de toda su patria, de la managua profunda que unos investigadores desencantados e ingeniosos recorren como Quijotes, y también su León, en la que estudió y donde descubrió el amor y la conciencia política. Allí mismo fue donde llegó a morir Darío, personaje memorable de la novela Margarita Estalinda la Mar, y a quien Valleinclán otorgó el cetro de la poesía en Luces de Bohemia. Dejó el poder y abandonó la política, y decidió dejar atrás la vida pública. Y dejó un texto que es modelo de saber decir adiós a compañeros de camino, sin dejar rencores. En su autobiografía, adiós muchachos. Después, este hombre reposado se ha dado en cuerpo y alma a la tarea de dejar una obra literaria ingente para su país y para todos nosotros. Y lo ha hecho en su país, siempre. Sergio Ramírez no ha vuelto a vivir en otra parte que no sea Nicaragua, pero eso no le impide viajar y empaparse de las diferentes realidades del mundo. Como tiene la costumbre de firmar desde el lugar donde se encuentra, podemos seguir su periplo por el mundo como cronista fiel de los sucesos que reflejan la aventura de vivir. Con ese compromiso, entrega cumplidamente sus columnas, esperadas y leídas en medios importantes de Hispanoamérica. En ellas nos regala su mirada, que se adentra en los vericuetos de esa deidad tan escurridiza que es la verdad, en sus propias palabras. La mirada de Sergio Ramírez refleja preocupaciones universales y concretas, como cuando lo vimos adentrarse en las calles de Haití, poco antes del desolador terremoto, y profundizar en las consecuencias de la violencia y de la desigualdad, como uno de los narradores de la serie de testigos del olvido, cuya obra completa pudimos contemplar en el Instituto Cervantes, del que nuestro premiado después sería patrón. Los que lo conocen de cerca dicen de él que es un hombre reposado de actividad vertiginosa. Su labor editorial reúne autores jóvenes en diálogo con otros ya consagrados. Su contrato, su contacto con la juventud y con las nuevas tecnologías le han permitido mantenerse apegado a la realidad de nuestro mundo complejo y fascinante. Centroamericano convencido de las posibilidades y la riqueza de una región tan intensa y querida, ha sabido navegar en aguas turbulentas y entender el poder como un accidente del que le salvó la literatura. Su compatriota, Gioconda Belli, lo describe como un Quijote infatigable que, podemos decir, sigue ahora su camino. Le saludamos hoy, querido Sergio Ramírez, como gran cronista y narrador en un país donde, según el dicho popular, se sospecha que todo el mundo es poeta o hijo de poeta. Sabemos que la generosidad y amplitud de su literatura sabrá compartir la alegría de este premio con ese pueblo hermano de herederos de Darío, como los escritores José Coronel Urtecho, Joaquín Pasos, Salomón de la Selva, Carlos Martínez Rivas, Ernesto Cardenal o Pablo Antonio Cuadra, del que usted heredó el sillón en la Academia Nicaragüense de la Lengua. Hoy reconocemos a Sergio Ramírez, embajador de una lengua de todos, enriquecida con la enorme herencia de las culturas indígenas mayas, chorotegas, náhuatl y de las culturas afrodescendientes de su costa caribe, cuya sabiduría y lirismo podemos apenas vislumbrar en las palabras que pasaron a ingresar el español que tan magistralmente usted ha cultivado. Hoy reconocemos a un embajador de Cervantes y de la patria de Darío, que con usted ha vuelto a casa, a esta casa que es la lengua de todos. Muchas gracias y no lo vamos. Gracias. 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 Gracias.